Comenzaremos la lección número 4 del programa de inmunología para tecnología médica 2020 en el cual trataremos el sistema del complemento. Les muestro en este primer diapositivo un dibujo hecho en 1384 por los persas que es uno de los más antiguos en que se muestra la organización interna del ser humano. Y como ustedes pueden apreciar ya se conoce la circulación sanguínea. En el suero o más bien dicho en el plasma sanguíneo se encuentran proteínas que se activan en cascada y originan uno de los mecanismos más eficientes que tiene la inmunidad innata para eliminar a los microorganismos que pueden ingresar a nuestro organismo atravesando las barreras anatómicas que nosotros tenemos. En esta clase entonces vamos a analizar el sistema del complemento. Y como siempre vamos a partir por uno de los experimentos más importantes en el tema que se efectuó en este animalito que ven aquí que es un cobayo. Lo que hizo Jules Bordet fue inmunizar con la bacteria vibrocólera a estos animalitos y posteriormente tomó el suero de estos cobayos y vio que podía matar a las bacterias. Lamentablemente si él calentaba un poco este suero el efecto ya no se producía. Por lo tanto él dedujo que existía algo más que los anticuerpos que hacía posible la lisis de estas bacterias. Entonces ese sistema que él supuso que existía Erlis que fue otro investigador lo llamó el sistema del complemento porque complementa a los anticuerpos en la acción lítica. Entonces a raíz de estos experimentos se logró identificar un sistema termolábil que es el sistema del complemento y un sistema que resiste el calor que es el de los anticuerpos. Estamos hablando de un calor de 56 grados. Por estos descubrimientos Bordet recibió el premio Nobel en 1919. En este dibujo les muestro lo que es en resumidas cuentas el sistema del complemento. Es un dibujo bastante confuso quizás pero si uno lo mira con paciencia y sigue la flecha se va a dar cuenta de que el asunto no es tan terrible. El sistema del complemento como ustedes pueden ver ahí está compuesto por una serie de factores de proteínas que interactúan en cascada. El sistema del complemento está compuesto por 30 proteínas más o menos 11 de las cuales son las que participan directamente en la activación en cascada. Las moléculas se denominan con la letra C mayúscula más un número más la A o la B según sea el fragmento que se adhiere a la membrana o el que sale al fluido. Cuando estas moléculas son activadas por una acción enzimática se generan dos fragmentos entonces uno de los cuales se deposita en una membrana biológica y el otro sale a ser fluido. Esto es muy importante porque muestra que es absolutamente necesaria la presencia de una membrana biológica para que el complemento se active. En este dibujo podemos ver que hay tres vías de activación. Una que está aquí de color café que es la vía clásica, otra que es la vía de las lectinas de color amarillo y otra que es la vía alterna o vía alternativa. Por el momento yo no espero que ustedes entiendan este dibujo y voy a tratar de darles todos los elementos necesarios para que después les sea muy fácil comprenderlo. Entonces como generalidades del sistema del complemento podemos decir, ya dije en parte lo que dice en esta diapositiva, presenta 11 proteínas en la cascada de activación algunas proteínas son sustrato de la acción enzimática y las proteínas que participan se denominan con la letra C más un número. Acá ustedes ven la secuencia en la activación que es C1Q, C1R, C1S posteriormente C4, después C2, C3, C5, C6, C7, C8 y C9. Cuando se activan hasta el final esta vía, entonces se produce la lisis de la bacteria en la cual se está activando. Entonces además de esta lisis se producen una serie de otros efectos que tienen que ver con la inflamación básicamente y por lo tanto con la eliminación de las bacterias, de los microorganismos, virus o células alogénicas a través de la fagocitosis por medio de la inflamación. Entonces hay una estrecha relación entre el sistema del complemento y la inflamación. Y aquí vamos a ir desmembrando un poquitito las vías para que ustedes puedan tener un concepto más o menos acabado de ellas. Como dije anteriormente, hay tres vías de activación del sistema, una vía clásica, una vía de las lectinas y una vía alterna. La vía clásica y la vía de las lectinas de alguna manera se parecen pues parten por moléculas que son similares. La vía alterna en cambio es bastante diferente. La vía clásica parte con una tríada que está formada por una membrana que tiene antígenos al cual se une un anticuerpo. O sea, hay un complejo antígeno-anticuerpo ubicado encima de una membrana de la bacteria o de una célula según sea el caso. La vía de las lectinas, una proteína similar a la proteína de la vía clásica inicial que se denomina MBL, o sea, lectina que une manosa, manos binding lectin, o también puede haber otra molécula que se denomina ficolina que se une a los carbohidratos de membrana. Entonces, en uno participa un anticuerpo y en la otra no participa un anticuerpo y esto es muy apropiado porque las bacterias pueden ingresar fácilmente en un individuo que no está inmunizado contra esas bacterias. Por lo tanto, no va a tener anticuerpos. En ese caso, entonces, tenemos dos vías de las lectinas y la alterna para solucionar el problema. La vía alterna parte con C3 que se deposita en la membrana, ya sea por las otras dos vías que hemos nombrado o porque simplemente choca con una membrana y se rompe para constituir un C3B. Bueno, por cualquiera de estas vías, entonces, a lo que conduce es a la formación de una C3-convertase. ¿Cómo ocurren los hechos? En el caso de la vía clásica participa C1Q, que es la proteína inicial que se une al anticuerpo, C1R y C1S que tienen actividad enzimática, C4 y C2. En el caso de las vías de la lectina participan las proteínas MBL, la ficolina, más dos elementos que son la más 1 y más 2. y también participan C4 y C2. En la vía alterna, en cambio, participa C3, el factor B, el factor D y la proteína P. Por cualquiera de estas vías, cuyo detalle vamos a ver más adelante, se va a generar una C3-convertase. ¿Qué quiere decir esta palabra? Esto quiere decir que estas moléculas, esta C3-convertase, convierte a C3 en C3A y C3B. Es decir, origina C3A y C3B. Ahora, si este C3B que se origina, se instala al lado de la C3-convertase, se va a convertir en una C5-convertase que va a romper a C5. Entonces, cuando se genera por acción de la C3-convertase, el C3A a raíz de que se rompió C3 y el C5A a raíz de que se formó la C5-convertase y se rompió C5, entonces vamos a obtener mediadores proinflamatorios que van a reclutar fagocitos. Por otra parte, el C3B que se pega en las membranas de las bacterias y que no sigue la vía de activación hasta el final, puede ser una opsonina que va a recubrir al patógeno para que sea fácilmente fagocitado por los polimorfos nucleares neutrófilos y los macrófagos. Además, el C3B participa, como vamos a ver, en la remoción de complejos inmunes. Por otra parte, C5B, que surge a raíz de la acción de la C5-convertase, se une a C6, C7, C8 y C9 para formar el complejo de ataque a membrana MAC que produce la lisis de los patógenos y de las células. Y esto es lo que vemos aquí en estos dibujos, lo que les acabo de explicar para que podamos entenderlo mejor. Se inicia aquí por el sistema de complemento, ya sea por C1Q, por la lectina o por la ficolina. Esa es una molécula que tiene una forma muy peculiar, ¿no es cierto? Tiene como unos tentáculos y las moléculas que están de color celeste corresponden a C1S, C1R o al MASP1 o 2, según sea el caso. Entonces, una vez que este C1S rompe a C4, se va a generar, como les decía, la C3-convertase que va a romper a C3, que es esa pelotita celeste, y la va a transformar en C3A y C3B. Posteriormente puede seguir la vía con la C5-convertase C6, C7, C8, C9. Pero, ¿qué va a pasar desde un punto de vista biológico? Desde un punto de vista biológico, el C3B va a convertirse en una opsonina y eso va a facilitar que un fagocito se coma a los microorganismos, como ustedes pueden ver en este dibujo de color amarillo. O puede constituir el C3A, que está aquí, convertirse en una anafilotoxina, que es una sustancia que va a ir a actuar sobre las células cebadas para que éstas liberen histamina y produzcan una feroz inflamación, que es lo que se ve acá. Finalmente, si se convierte, si sigue la vía hasta C5 y C5 se une a C6, C7, C8 y C9, se va a formar este poro en la membrana de la bacteria ingresando agua y sodio, saliendo potasio, y la célula entonces va a sufrir una lisis osmótica y se va a morir. Y, finalmente, también existen receptores para el sistema del complemento en diversas células. Ahora, existen también proteínas reguladoras, de las cuales vamos a hablar brevemente, que impiden que todo esto ocurra en células propias, como se muestra aquí con este paragüita ubicado en una célula propia. Entonces, lo que me interesa que ustedes vean aquí es que, a raíz de la activación del complemento, nosotros tenemos un método para reconocer a las bacterias y fagocitarlas, tenemos un método para obtener inflamación, tenemos un método para alisar bacterias y eso ocurre a raíz de entonces de esta activación en cadena. El inicio de la vía clásica y de la vía de las lectinas, como les decía de Nantes, es similar. Fíjense ustedes, aquí se ve la vía, el inicio en la vía clásica y el inicio en la vía de las lectinas. Ambas proteínas tienen una similitud bastante importante. en la proteína C1Q de aquí de color celeste, nosotros vemos que las patitas de esta molécula se están fijando, dos de ellas en IgG que están unidas a el antígeno. y las proteínas C1R sufre un cambio conformacional que activa a la proteína C1S y la proteína C1S que es una enzima rompe a C4 y posteriormente a C2. Si ustedes miran hacia abajo en la figura C1 está rompiendo C4 y C2 y C4B se instala en la membrana y C2B y C4A se va al fluido. Posteriormente se rompe C2 y C2B se une al C4B que estaba en la membrana y C2A se va al fluido. Y este C2B C4B rompe a C3 en C3A y C3B entonces C3B se pega a este grupo de C4B C2B y C3B y esta es la convertaza de C5 o sea esta es la que va a romper a C5. Lo interesante es que la vía de las lectinas que está aquí al ladito es prácticamente muy parecida en su inicio la diferencia fundamental es que aquí no hay anticuerpos vale decir esta es una vía que actúa inmediatamente sin previo presencia de anticuerpos por lo tanto con todo con toda razón una una herramienta de la inmunidad innata. Y en esta microfotografía electrónica que yo encuentro muy muy significativa vemos una foto de esta molécula de C1 con sus patitas y sus zonas globulares. Entonces en este diapositivo ustedes se pueden explicar con relativa facilidad cómo ocurre el inicio de esta vía del complemento. Se muestra el C1 en la parte de abajo del diapositivo el C1 con sus complejos antígeno-anticuerpo o con la lectina unida a manosa que une manosa y la secuencia de C4 C2 C3 para formar la C5 con vertaz. Esto es como la base del inicio del sistema del complemento. Esto es lo que hay que saber. Aquí vemos un poco lo mismo pero ya en una en una visión más lejana para que ustedes expliquen lo que está ocurriendo. aquí tenemos una bacteria y tenemos a la lectina que une manosa que viene desde el plasma se instala reconoce mediante sus zonas globulares a los a los a las manosas que están en las en la superficie de la bacteria y ustedes recordarán que la manosa es un pump en el sentido de que es propio de las bacterias y entonces una vez que ocurre este aterrizaje de la MBL en la bacteria en la membrana de la bacteria se activan el MASP1 o el MASP2 y ahí parte la se rompe C4 C2 y sigue lo que vimos en el diapositivo anterior. Ahora la vía alterna es bastante distinta a la vía clásica y a la vía de las lectinas en qué sentido en el sentido de que la la vía parte por C3 o sea no hay un reconocimiento previo este C3 se hidroliza se le une una molécula de agua y se une a ella el factor B ahora cuando está unido a C3 más el factor B entonces actúa sobre él el factor D de dedo y entonces rompe a B y genera C3 B B y el BA se va vale decir el factor D rompe al factor B en BA y BB y el BB se queda pegado con el C3 y el otro se va al fluido esa es una de las maneras en que tiene el inicio de la vía alterna otra manera es cuando hay C3 B ya formada una C3 convertaza ya formada y se rompe C3 obteniéndose en la membrana el C3 B al cual se une el factor B y se actúa sobre el factor D formando el C3 BB entonces por angas o por mangas ya sea en forma espontánea como se ve en la letra A porque se le agrega una molécula de agua o ya sea porque esta C3 B se obtuvo de otra vía de la vía de las lectinas o de la vía clásica de todas maneras el factor D es capaz de romper al factor B que se unió a C3 B ahora este complejo C3 BB es un complejo bastante inestable entonces se le agrega como se ve en la letra C se le agrega una proteína que se llama properdina o factor P y gracias a ese factor este complejo se estabiliza y se convierte en una C5 convertaza que rompe a C5 en C5 A y C5 B y como vimos anteriormente C5 B es una una proteína un fragmento que se une a C6 C7 C8 C9 para formar el MAC y C5 A es una potente anafilotoxina vale decir va a actuar sobre las células cebadas para obtener inflamación en este diapositivo se muestra lo mismo que ya les expliqué solamente que se clasifica según la etapa en que está y tenemos tres etapas una etapa de inicio una etapa de amplificación y una etapa de término y es simplemente decir que en el inicio interactúan C1 Q con C1R y C1S en la vía de las lectinas se produce la interacción entre la lectina que une manosa con con MASP1 y MASP2 y posteriormente en la vía alterna se ocurre el la unión de C3 con BB a raíz de la acción del factor D entonces por cualquiera de estas vías cuando se produce la C3 convertaza ahí se produce una amplificación enorme del sistema porque se generan miles de moléculas de C3A y C3B y por lo tanto en esta fase ya no se requiere de la el del reconocimiento ya sea del anticuerpo o de las de los de los residuos de azúcares sino que ya el sistema funciona hacia los efectos que queremos lograr que son la inflamación la opcionización la lisis y la inflamación a través de C5A y ahí termina el sistema ahora ustedes se preguntarán una vez que parte esto quien lo termina bueno uno de los factores que termina con el el sistema del complemento con su activación son todos los reguladores que tienen cada una de estas moléculas en la fase de amplificación entonces los intermediarios de la vía clásica forman la C5 convertasa y la C5 convertasa va a generar C5A y C5B que van a ir a formar el MAC y van a formar o a originar inflamación cómo se produce el MAC cómo se produce este este verdadero poro que hace que la célula muera por ingreso de agua el complejo de ataque a membrana como se ve en este en este esquema está formado por C5B que está aquí de color rojo oscuro C6 en amarillo C7 en verde y C8 en color café cuando se produce la unión de C5 6 7 y 8 entonces comienza a polimerizarse el C9 tal como se ve en la otra figura y varias moléculas de C9 se van a insertar en la membrana sin romperla sino que se insertan y dejan a través del hueco que tiene en el medio dejan que ingrese entonces el agua y la célula muere por muerte osmótica acá vemos otra manera de representar la formación del complejo de ataque a membrana tenemos a C5B con C6 que une a C7 posteriormente C7 une a C8 y C8 tiene la gracia de que ingresa la membrana y la atraviesa y ese hecho el hecho de que la atraviese hace que el C9 se polimerice y forme esta estructura que ven ustedes acá en la membrana en esta microfotografía del microscopio electrónico ven ustedes estas verdaderas estos verdaderos hoyitos que se forman en la membrana y que dejan ingresar entonces el agua acá ven ustedes un resumen de las tres vías es otra manera de representar lo mismo yo los llamo a que a través de mirar la vía clásica la vía de las manosas o de las lectinas y la vía alterna se den cuenta cómo interactúan las distintas moléculas para lograr llegar a constituir estas moléculas que producen la muerte bacteriana o que producen opsonización o que producen inflamación bueno una cosa importante entonces es hacer una comparación entre las tres vías que está en esta pequeña tablita que les muestro acá y piensen también ustedes que este sistema una vez que se activa es extraordinariamente peligroso si es que comienzara a atacar a células propias y hay por lo tanto un fino sistema de regulación del complemento que logra controlar que esto se mantenga solamente en aquellas células que hay que eliminar y no en cualquiera de las células propias entonces hay proteínas de control que están presentes en una mayor concentración en el plasma sanguíneo que las proteínas de la vía estas 11 proteínas que les he nombrado hay algunas proteínas presentes en las membranas de las células propias y previniendo que sean atacadas por el complemento un ejemplo de la CD59 que se conoce como protectina ya que inhibe la polimerización del MAC cuando las células son propias y de esa manera las protege la vía clásica también es inhibida en su inicio por el C1 inhibidor que es una proteína que impide que se inicie la vía clásica por otra parte la C3 convertasa puede ser inhibida por el factor acelerador de decaimiento que se denomina DAF y asimismo hay muchas otras maneras de regular el sistema que no voy a detallar en esta clase porque daría como para una nueva una nueva lección aquí les hice un pequeño resumen con las clases de proteínas del sistema del complemento de acuerdo a su función para facilitarles el estudio de este sistema y finalmente vamos a ver cuáles son las con un poco más de detalle cuáles son las actividades biológicas del complemento en primer lugar tenemos como parte de la inmunidad innata una defensa del huésped contra la infección a través de la inflamación aquí nosotros tenemos varios hechos importantes uno es la opsonización por parte de C3B fundamentalmente la quimiotaxis y activación del leucocito fundamentalmente por parte de C3A C4A y C5A siendo C5A la más potente las lisis de las células bacterianas por el complejo de ataque a membrana eso es lo que hace básicamente el sistema del complemento en la inmunidad innata ahora cuando hay anticuerpos de por medio el sistema del complemento también ayuda como vamos a ver más adelante la respuesta de los anticuerpos ya que C3B y C4B unido a complejos inmunes y antígenos y receptores de C3 en células B y CPA o células presentadoras de antígenos también hay una facilitación de la memoria inmunológica hay remoción de complejos inmunes desde los tejidos y remoción de células apoptóticas todos estos son efectos del sistema del complemento que vamos a ir conociendo a lo largo de este curso veamos un poquitito con detalle la acción proinflamatoria aquí vemos en la membrana plasmática fundamentalmente de las células cebadas que están señaladas aquí en esta fila la última célula cebada o mast cell y en las otras células también existen receptores para c3a y para c5a cuando esta unión se produce entre c3a y el receptor o entre c5a y el receptor entonces se produce una serie de señales internas de la célula que la hacen sufrir cambios que están señalados acá por ejemplo los macrófagos pueden ejercer quimiotaxis o liberar citoquinas o aumentar su capacidad fagocítica los neutrófilos se les produce un estallido metabólico participan en la fagocitosis y se degranulan los vasófilos se degranulan los eosinófilos también y lo más importante las células cebadas se degranula y libera histamina y la histamina produce vasodilatación aumento de permeabilidad y eso hace que la inflamación ocurra rápidamente la opsonización y fagocitosis de la cual hemos hablado consiste en que las moléculas cubren a la bacteria que debe ser fagocitada y la célula fagocítica tiene receptores para estas moléculas y de esa manera reconoce aquello que debe ser fagocitado como se ve en esta fotografía del microscopio electrónico las partículas están aquí en este caso son partículas virales están cubiertas por obsoninas y son por lo tanto rápidamente visualizas es decir captadas por los fagocitos en la eliminación de los complejos inmunes se forman complejos de antígeno anticuerpo a las cuales al fragmento FB del anticuerpo se une la proteína C3B el fragmento C3B del complemento que a su vez se une a receptores que tienen el eritrocito entonces el eritrocito arrastra este complejo inmune al vaso vaso o al hígado y allí es fagocitado el complejo por los macrófagos que están presentes entonces esta es una muy buena manera de eliminar complejos inmunes que se han formado durante las distintas respuestas inmunológicas que estamos permanentemente haciendo por otra parte en la inmunidad adaptativa el sistema del complemento también participa a través del fragmento C3D que es una coestimulación para que el linfocito B se active cuando reconoce al antígeno esto lo vamos a ver con más cuidado cuando hablemos de las respuestas humorales pero aquí el sistema del complemento el fragmento C3D es muy importante ahora las bacterias son elementos que también tienen sus mecanismos para evadir la acción del complemento y siempre entonces va a haber una especie de batalla entre los mecanismos de activación del complemento y los mecanismos de evasión que tienen los microorganismos o algunos de los microorganismos entre los mecanismos de evasión entre las estrategias más importantes tenemos que hay una interferencia entre la interacción entre el anticuerpo y el sistema del complemento en el caso en el caso de los tafilococcus la unión y la inactivación de proteínas del complemento por ejemplo el treptococcus aureus une e inactiva al C3BB y por lo tanto impide que actúe en la C3 convertasa puede haber también una destrucción mediada por proteasas de componentes del complemento y finalmente hay algunos microbios que son tampillos que mimetizan componentes regulatorios del sistema del complemento y estos este dibujo se los lo encontré simpático lo encontré bonito y se los pongo para que ustedes revisen y recuerden todo lo que hemos hablado en esta clase aquí tienen ustedes la vía clásica la vía de las lectinas la vía alterna y cómo se van formando y uniendo las proteínas y rompiéndose algunas otras formando polímeros para lograr entonces estas acciones tan importantes en la inmunidad innata y finalmente una representación artística de C1QR y S y del MAC con el complejo C5, 6, 7 y 8 más todo el polímero formado por C9 el resumen aquí y le pongo este link porque encontré que habían unas cápsulas pequeñas de información que son bastante claras de una universidad española y con esto terminamos esta clase